La absorción que necesitas encontrarla en Huggies Kimpies, ahora más Huggies que nunca, porque tiene una exclusiva capa Supersec que distribuye mejor el líquido y barreras mucho más altas para darte más absorción sin filtraciones. Huggies Kimpies, calidad de Huggies al precio que vos querés pagar. ¿Tu bebé ya lo probó? Sí, Huggies.